La plataforma OLS es un programa gratuito de apoyo lingüístico en línea diseñado para quienes participan en los programas Erasmus Plus y el Corpo Europeo de Solidaridad. A través de la misma se realiza la evaluación obligatoria del idioma en el que trabajarán antes y después de su desplazamiento a un país distinto al suyo de residencia. Además, quienes participan pueden seguir cursos gratuitos online opcionales durante la estancia en el país de destino. El 1 de julio ha entrado en funcionamiento una nueva versión que incrementa las opciones, incorporando contenidos en islandés, noruego, macedonio, serbio y turco. Tanto Rosa Peral como yo, desde el Senado y desde el Parlamento Europeo, aplaudimos este enriquecimiento de la plataforma, pero a la vez lamentamos que no se hayan empezado por o se hayan excluido las lenguas minorizadas, oficiales, en amplios territorios de Estados miembros de la Unión. En estos casos, la Comisión Europea está a lo que digan los Estados miembros. Si desde el Gobierno de España no se oponen, no tiene por qué haber problemas. Nosotros hemos planteado varias veces a la Comisión que lo mismo ocurre en otras plataformas como el Europass, para elaborar currículos armonizados a nivel europeo o con la imposibilidad de presentar trabajos en estas lenguas a determinados concursos de la Unión. La respuesta es siempre la misma. Los responsables europeos siempre miran a Madrid y hacen lo que allí ordenan. Por eso hemos presentado a la vez en Madrid y Bruselas esta petición para completar con la euskera, gallego o catalán esta herramienta.